¡Adiós! 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 Cuando nadie nos daba la razón Y la acción, no me pidas por favor Que los míos saben más, no me pierdes mi amor En el tamaño de cristal, no me pides Era verdad que no contas mis mañanas Mis miedos cuando nadie nos daba la razón Y como vino la voz Era verdad que se me han pintao las ganas El día de la pala, no llame en la canción Y sentada y en salud, no olvides eso Hey, rompo con tus mentiras Cierro la puerta, que deje abierta un día Hey, corto con tus movidas Puedes disimular que en realidad